Pendiente. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable. A usted, doctor. A usted. Listo. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a tener una clase. Justamente el tema es catarata. Me presento. Soy la doctora Gabriela Quesada, médico oftalmóloga del hospital Edgardo Revagliati Martins. Bueno, ante todo saben ustedes de que esta patología es la patología más frecuente en el mundo y sobre todo algo que quiero que todos recuerden es que es la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Porque recuerden que tenemos al glaucoma y a las maculopatías como causas irreversibles de ceguera. Esta es una causa reversible. Por eso es que hay una gran lucha justamente que se hace diferentes campañas en todo el mundo para poder evitar la incapacidad visual y tener personas que puedan estar activamente, sobre todo puedan contar con su autosuficiencia, puedan valerse por sí mismas y que puedan tener una calidad de vida. Entonces vamos a empezar. Ya conocemos nosotros anatómicamente que el cristalino es un disco biconvexo transparente y flexible situado detrás de la pupila y que se va a encargar justamente de enfocar los rayos de luz en la retina. Sabemos nosotros que el cristalino tiene una cápsula anterior y tiene una cápsula posterior. Nosotros vamos a trabajar cuando se hacen las cirugías sobre esa cápsula anterior que nos va a permitir a través de esa apertura el poder sacar justamente la corteza, el poder sacar el núcleo y dejar este saco capsular prácticamente limpio para poder colocar después un lente intraocular. Entonces vemos que tiene una cápsula, tiene el epitelio subcapsular, igualmente tiene fibras y vamos a ver nosotros que está formado a medida que va madurando, va a perder sus organelos y su núcleo y se llenan de cristalinas, de tal manera que a eso debe su nombre porque es totalmente cristalino. Ven ustedes acá que hay un epitelio anterior, vemos de la misma manera que vamos a tener nosotros un núcleo embrionario, un núcleo fetal. Van a haber líneas justamente que vamos a verlas ahora en un ratito que nos van a permitir gracias a esas líneas el poder realizar la fractura del cristalino para poder después emulsificar lo que es con la técnica que se está trabajando actualmente para que podamos tener este saco que ustedes van a ver, que este saco pueda estar totalmente vacío y podamos colocar ahí el lente intraocular. Nosotros vamos a sacar esta cápsula anterior y vamos a dejar la cápsula posterior y es ahí donde se va a colocar después el lente intraocular. Ahora, les había comentado que este cristalino tiene suturas, entonces que estas suturas son las que nos van a permitir justamente el que pueda ser fraccionado y el que pueda ser fracturado. Todas las fibras pasan de la cara anterior a la posterior bordeando el ecuador, partiendo de un punto diferente de la cara anterior y desembocan en un punto diferente en la cara posterior. De tal manera que ustedes van a tener una forma de Y en la cara anterior y una forma de Y inversa en la cara posterior. Es importante que sepamos que el cristalino tiene una composición y básicamente de agua, el 66%, proteína, sodio, cloro, potasio, calcio, glucosa. Y acá me quiero detener justo en la glucosa porque ustedes han tenido su clase de refracción y han visto justamente en la práctica la importancia de estos cambios de glucosa en la osmolaridad y la composición del cristalino. Porque sabemos nosotros que el cristalino va a ir sufriendo cambios sobre todo en los pacientes diabéticos. Por eso es que hablamos de la catarata del diabético, pero también sufre cambios en la refracción. Cuando hay aumento de glucosa, ustedes saben que inmediatamente el paciente va a referir una visión borrosa. Estos padecientes generalmente se miobizan. Entonces, por eso es que es tan importante que estemos muy atentos cuando estemos frente a un paciente diabético, el ver su cristalino. Si ya está empezando a tener algún grado de opacidad. Algo que es muy importante es que tenemos que recordar que una de las principales funciones del cristalino justamente es el lograr el enfoque preciso. Y esto se logra gracias a este fenómeno que se llama de acomodación. El que nos va a permitir el tener la visión lejana con la contracción del músculo ciliar y la relajación de la sóndula de tal manera que tenemos a un cristalino totalmente aplanado. Por eso es que podemos tener la visión lejana. Gracias a este poder de acomodación, también igualmente vamos a tener la relajación del músculo ciliar y por lo tanto vamos a tener la capacidad de que este cristalino pueda aumentar en su diámetro antero posterior y nos va a permitir el enfoque justamente de los objetos cercanos, como si fuera una lupa. Tenemos prácticamente como si fuera una lupa, sea bomba y vamos a permitir de que podamos tener mediante este gran poder de acomodación podamos enfocar los objetos cercanos. Todos sabemos de que esto se va perdiendo a medida que va pasando la edad, porque es un proceso normal por la edad, que empieza la esclerosis del cristalino y este poder de acomodación se va perdiendo dando lugar a la presbicia. Entonces esto es simplemente para recordar, volver a repetir, tenemos nosotros una visión lejana, un músculo ciliar justamente donde nos va a permitir que esté relajado con el cristalino aplanado y un músculo ciliar justamente contraído y vamos a tener un cristalino redondeado. Esto es para recordar cómo es el cristalino y la conexión que tiene con todas las demás estructuras. De tal manera que tenemos que tener indemne la pupila, el iris, igualmente el cuerpo ciliar, la sónula, todos van a participar en este gran proceso justamente de acomodación y van a participar en la iluminación o que la direccionalidad de la luz llegue perfectamente y atraviese el cristalino hasta la retina. Esa es una evaluación que nosotros vamos a ir viendo justamente cuando estamos frente a una lámpara de hendidura. Cuando estamos frente a una lámpara de hendidura, nosotros nos va a permitir justamente que podamos evaluar la parte anterior y central del cristalino. Vamos a poder ver justamente la cápsula anterior, vamos a poder ver igualmente la corteza, vamos a poder ver el núcleo y ver cada una de esas estructuras y ver si están transparentes o hay algún tipo de opacidad. Entonces sabemos nosotros de que este núcleo va pasando por diferentes etapas hasta volverse un núcleo adulto. Igualmente sabemos nosotros que tenemos las fibras sonulares que van a permitir la estabilidad del cristalino y que el cristalino se permanezca central. Es prácticamente como una gran hamaca. Voy a retroceder un poquito para que ustedes vean. Gracias a estas fibras sonulares, es que el cristalino permanece en su sitio central en el eje axial óptico. Si no, y vamos a ver más adelante, hay algunas patologías donde hay alteraciones y el cristalino no está central, sino que está descentrado. Y ya estamos viendo que ahí ya hay alteraciones. Entonces vemos nosotros la gran importancia de cada una de esas estructuras. Igualmente vemos nosotros el epitelio, el ligamento yaloideo que generalmente no es visible. Y bueno, vamos a ver nosotros que dentro de las causas más importantes de los pacientes para poder hacer catarata, tenemos la primera, en primer lugar la edad. Es la más común porque sabemos que es un proceso degenerativo normal que tiene que ver justamente con la opacificación del cristalino, así como van apareciendo las arrugas, así como ya definitivamente vamos perdiendo la elasticidad de todos nuestros tejidos, el cristalino va sufriendo igual los embates de la edad. Pero sabemos de que hay algunas enfermedades que pueden acelerar este proceso. Entonces es importante de que nosotros estemos atentos para poder hacer una buena evaluación. Igualmente los traumatismos, los malos hábitos, el consumo de esteroides y la alimentación van a jugar un papel importantísimo en la catarata. Tenemos de acuerdo a una clasificación, vamos a ver nosotros que hay varias clasificaciones. De acuerdo a la opacidad, como habíamos visto, puede ser que se ubique la opacidad en el centro, que serían nucleares en el núcleo. Pueden ser capsulares, que se pueden ubicar justamente, pueden ser subcapsulares también, y pueden ser corticales si se ubican en la corteza. Según el desarrollo, también podemos ver que podemos ver desde una catarata inmadura, que está empezando todavía, o una catarata también igual en evolución, o una catarata ya madura, o una catarata hipermadura. Estas hipermaduras son las cataratas blancas. Cuando nosotros vemos de repente a un paciente, o vemos por la calle, que a través de la pupila se ve blanco. Esto se llama leuco-coria. Leuco de blanco y coria de pupila. O las cataratas morganianas, que son esas cataratas que van a adquirir ese color, como el toffee, como el chocolate. Son cataratas muy duras. Igualmente, de acuerdo a la etiología, tenemos la catarata senil, que es la más frecuente. Las traumáticas, como les había dicho, las tóxicas, las metabólicas. Las secundarias, otras enfermedades, o otras alteraciones que vamos a verlas, o asociada a algunos síndromes. Igualmente, de acuerdo a la edad, pueden ser congénitas, infantiles, juveniles, pre-senil y senil. Estos son los dos grupos más importantes donde definitivamente son más frecuentes. Entonces, ¿cómo es una catarata nuclear? ¿Cómo es una catarata cortical? ¿Y cómo es una catarata subcapsular? Ya hemos hablado que la nuclear es la más frecuente en la población en general. Entonces, cuando ustedes tienen una lámpara de hendidura, inciden en este haz de luz y van a poder hacer un corte sobre el cristalino. Y si ustedes se dan cuenta, acá están viendo la cápsula, acá están viendo ustedes la corteza, y acá están viendo el núcleo. Y el núcleo tiene un color justamente amarillento. Y es justamente donde está ahí la opacidad. Entonces, la opacidad se localiza en la porción central del cristalino, y va a interferir en la agudeza visual lejana del paciente, y por eso recibe el nombre de catarata senil. En cambio, miren cómo es la cortical. La cortical, como les había dicho, es la parte más superficial. Se va justamente a extender gradualmente desde la periferia hasta el centro. Y generalmente son pacientes que son portadores de diabetes mellitus y pueden desarrollar este tipo de catarata. La subcapsular, esta es la que más rápidamente progresa. Se localiza en la parte posterior del cristalino. El paciente que la posee se queja con frecuencia de deslumbramiento y borrosidad. Entonces, tenemos nosotros, nuevamente para repetir, acá está una catarata nuclear, acá está una catarata cortical, donde ustedes van a ver la hidratación del cristalino que forma vacuolas y hendiduras que se van a llenar de agua. Una catarata madura, que les había comentado, y una catarata hipermadura. Miren ustedes el color blanquecino que ya adquiere. Este paciente definitivamente no va a tener capacidad ni siquiera de poder ver la cartilla de Snellen, ni tampoco hacer cuentadedos, es prácticamente, no existe tampoco el reflejo rojo. Y vamos a ver que adopta un color blanco grisáceo. Probablemente el paciente lo único que va a percibir es movimiento de manos o movimiento de formas. Y cuando ya es una catarata madura, vemos nosotros que va a adquirir un color ya blanco nacarado, y fíjense ustedes, está hipermadura, ya ven ustedes como el núcleo está adquiriendo este color pardusco, y estos pacientes generalmente ya solo perciben luz, ni siquiera movimiento de manos. Ahora, habíamos hablado que también hay cataratas congénitas. Y estas cataratas congénitas están asociadas generalmente a alteraciones metabólicas o algunos síndromes. Y es importante recordar, por ejemplo, anomalías como en el síndrome de Down, en el síndrome de Pateau, el de Edwards, síndromes musculoesqueléticos, como el de Hallerman o el de Nans-Horan, o en el caso de las asociaciones sistémicas, como las metabólicas, la galactosemia, deficiencia de galactocinasa, después tenemos el síndrome óculos cerebro-renal de Lou, infecciones prenatales, eso sí es muy importante, porque muchos pacientes, y sobre todo las madres, no hacen a veces un control adecuado, y pueden adquirir toxoplasmosis, rubiola, y que son las más frecuentes, y estos niños pueden nacer con catarata. Ahora, recordar igualmente que hay varios tipos justamente de catarata que pueden estar sin asociaciones sistémicas, como son las cataratas hereditarias aisladas, que son las menos frecuentes, cataratas onular, nuclear, laminar, capsular y de suturas, una catarata polar anterior o polar posterior, otros tipos que son coronaria supranuclear de puntos azules, total o membranosa. Lo importante es que ustedes sepan que las cataratas tienen que ser operadas muy prematuramente para que el paciente pueda tener la capacidad de ver, porque si no se genera el estímulo luminoso, este paciente no va a ver. Entonces, nuevamente, para recordar, son el 10% de las cegueras en edad escolar, y tenemos acá nosotros justamente, ya habíamos visto las ligadas a los cromosomas, las hereditarias, y no olvidar, rubiola, tosoplasmosis y citomegalovirus, e igualmente recordar algunas carenciales, sobre todo, ¿no?, en las madres, la vitamina A, el ácido fólico, la vitamina B12, y en los niños también con mucha desnutrición, e igualmente las metabólicas, la galactosemia, el hipoparatiroidismo. Ahora, ¿cómo es la catarata senil o qué va a referirles un paciente con catarata senil? Esto es muy importante porque es lo que el paciente va a venir a la consulta y va a referir. Va a referir una disminución progresiva de agudeza visual. Esto generalmente ocurre dentro de los 60, 70, 80, 90 años, ¿no? Algunos más rápidamente, otros no tan rápido. Igualmente va a referir una fotofobia, va a referir visión de halos coloreados, porque las opacidades van a ir produciendo diferentes incidencias de luz, y por lo tanto, el paciente, una de las cosas que va a empezar a perder también es el color. Es decir, el paciente, incluso muchos se deprimen, porque ya no va a ver el amarillo como tan amarillo que era, y casi todos los colores los ve prácticamente igual. El brillo, los contrastes, todo eso se empieza a perder, y ocurre lo que se llama la miopización gradual. Esto es bien importante que ustedes recuerden, porque esto es lo típico que ocurre, por ejemplo, de un abuelito, que a veces les dicen los abuelitos, o ustedes comentan entre ustedes, mi abuelito ve perfecto, lee el periódico sin lentes, él tiene una vista maravillosa, no tiene ninguna vista maravillosa. Lo que pasa es que tiene ya una catarata tan grande que se ha miopizado tanto que puede su visión cercana ha mejorado muchísimo, pero su visión de lejos es pésima. Igualmente, tienen una gran dificultad para poder discriminar justamente los matices, y estos pacientes empiezan a presentar lo que se llama diplopia, ¿no? Ven imágenes dobles, tanto en el sentido transversal como vertical, y esto es muy molesto, y además puede ser causa de accidentes. Por eso es que hoy por hoy, la catarata debe ser operada tempranamente. No es como antes que se esperaba que el paciente no viera nada para operarlo, no. El paciente, hoy por hoy, un paciente, ya estamos, pacientes con 60, 70 años, son sumamente activos y requieren tener una visión óptima. Entonces, vemos nuevamente para recordar los tipos de cataratas y cómo vamos nosotros haciendo la iluminación, la retroiluminación, para poder hacer las, ir determinando las características de la catarata. Entonces, también, ya volviendo a decir prácticamente, recuerden ustedes que estos pacientes van a miopisarse. Entonces, también igualmente hay la subcapsular anterior y hay la subcapsular posterior. E igualmente, recordar que estos pacientes van a miopisarse y por lo tanto, es la segunda visión de los ancianos, que ellos van a mejorar mucho su visión de cerca. La catarata relacionada con la madurez, que ya la hemos revisado y ya la hemos visto. Y ahora tenemos la catarata metabólica. Esta catarata metabólica hay que tenerla muy en mente porque está en relación directa con los pacientes diabéticos. Y tenemos que recordar que todos esos cambios bruscos de osmolaridad en el cristalino van a afectarse. Y por lo tanto, como ustedes saben, que la glucosa es un componente importante del cristalino, esos cambios van a ir haciendo que se produzcan opacidades del cristalino. Y por lo tanto, el paciente diabético va a hacer su catarata. Entonces, tenemos nosotros, dentro de las metabólicas, la más importante y la primera de todas, que es la diabética, que tiene opacidades subcapsulares anteriores y posteriores. En la tetánica, también igualmente por hipercalcemia secundario al hipoparatiroidismo. También es importante que nosotros estemos al tanto porque son pacientes formadores, también igualmente de catarata. Igualmente los pacientes con galactosemia, opacidades en los primeros años de vida por la imposibilidad innata de transformar la galactosa en glucosa. Y luego de eso, tenemos a las indermatóticas debido a algún origen embriológico ectodérmico superficial donde aparecen opacidades subcapsulares anteriores y posteriores. Entonces, recordar nuevamente que la catarata y la diabetes, la hiperglicemia, es la que va a generar esta sobrehidratación osmótica, lo que va a dar lugar a que estos pacientes miopicen, hagan opacidades y hagan esta catarata diabética que es muy típica en copos de nieve. Tenemos otro tipo de cataratas también, que son las cataratas tóxicas debido a fármacos. En este caso, por ejemplo, los corticoides, sobre todo los administrados por vía sistémica, apareciendo generalmente a partir del primer año de tratamiento continuo. Y no es tan infrecuente porque sabemos nosotros que tenemos muchos pacientes con colagenopatías, pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con lupus, pacientes trasplantados que tienen que usar corticoides toda su vida. Estos pacientes son los pacientes que van a hacer catarata. Catarata muy tempranamente, después de 3, 4, 5 años del uso de corticoides continuo. Entonces tenemos que estar al tanto para poder ayudarles y poder operarles y que ellos puedan tener una calidad de vida. Antiguamente eran los mióticos, digo antiguamente porque en el tratamiento de glaucoma se ha avanzado muchísimo, antes solamente se tenía como tratamiento la pilocarpina. Entonces la pilocarpina era causante justamente de catarata. ¿Por qué? Porque este continuo efecto de miosis, que es un miótico, producía un rozamiento del iris sobre el cristalino y esto iba produciendo opacidades del cristalino. Ahora, hoy por hoy, el miótico realmente solamente se usa al principio, como ustedes han visto en las clases, cuando se va a tratar un glaucoma agudo. Una vez que el paciente ya está listo para ponerle su láser o su cirugía, se suspende el miótico. Y ya, como les había comentado, hay algunas uveitis o inflamaciones que también igualmente van a producir cataratas. Y sabemos que las colagenopatías están en el primer lugar de causantes de uveitis anteriores. La artritis reumatoidea produce uveitis anterior, el lupus, la espondilitis anquilosante. Entonces, van a producir justamente una gran actividad inflamatoria en el humor acuoso y eso también va a traer como consecuencia inflamación y afectación del cristalino en su transparencia. Cataratas traumáticas. También, lógico, el cristalino, que es este lente totalmente transparente frente a un golpe, frente a un trauma severo, un accidente de tránsito, un vidrio, un cuerpo extraño, inmediatamente va a sufrir y va a afectarse. Igualmente, el calor intenso, el frío intenso, las radiaciones, también son origen de catarata, las heridas perforantes y los cuerpos extraños que son con los que con mayor frecuencia van a ser los causantes de catarata traumática. Entonces, si nosotros estamos frente a una catarata, tenemos que evaluar a nuestro paciente. No podemos entrar a operarlo directamente sin haberle hecho una evaluación previa y saber si este paciente solamente tiene catarata, porque podría ser que este paciente no solamente tenga catarata, sino que además de eso tenga glaucoma y por lo tanto su pronóstico de visión va a cambiar. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a hacer evaluaciones generales, exámenes de laboratorio, vamos a pedir un riesgo quirúrgico, vamos a, de acuerdo al paciente, si es un paciente que no tiene ningún antecedente, pues qué bueno, pero tenemos que ir a otras especialidades también, como neumología, endocrinología, reumatología, neurología, psiquiatría, infectología, todas esas especialidades, ¿por qué? Porque muchas de ellas están relacionadas con una serie de enfermedades que van a producir justamente catarata. Entonces, tenemos que estar tranquilos y seguros que el paciente no tiene ninguna enfermedad de fondo primaria que esté originando la catarata. Entonces, el examen preoperatorio lo evaluamos en lámpara de hendidura. Tenemos que ver, también, hacerle un buen fondo de ojo para ver si podemos ver a través de ese cristalino pacificado, nos permite ver la retina. Si no nos permite ver la retina, no nos podemos ir a operar sin antes no haberle hecho una ecografía. ¿Por qué? Porque podemos estar operando un paciente con un desprendimiento de retina o puede estar encubriendo un hemovitrio o puede estar encubriendo un tumor y ustedes no se pueden tirar a la piscina para operarle sin saber qué es lo que hay en la parte interna. Entonces, si ustedes no pueden ver el fondo de ojo, tienen que pedir una ecografía ocular. Igualmente, se hace la ecobiometría que es la medida de lente intraocular personalizado, una microscopía que es para poder ver la justamente la capa endotelial de la córnea y estar tranquilos que esa córnea está en buen estado y está manteniendo su transparencia. Igualmente, la paquimetría o el grosor de la córnea. Igualmente, la topografía corneal para determinar si este paciente de repente tiene algún grado de astigmatismo muy alto o puede ser portador de repente de un queratocono. Esto es solamente para recordar nuevamente la anatomía quirúrgica que es lo que nosotros vamos a entrar justamente con la cápsula anterior y se va a sacar todo el contenido y se va a dejar solo el saco donde se va a colocar el lente intraocular. Eso ustedes lo van a ver en sus prácticas porque van a ver una cirugía antigua que se realizaba que era la cirugía extracapsular donde se hacía una incisión en el limbo esclerocorneal y ahora ya las incisiones cada vez son más pequeñas y se utiliza la facoemulsificación que es el ultrasonido para desintegrar para absorbernos todo el contenido dejar el saco capsular y tener listo ese lugar para poder colocar el lente. Esta es una microscopía entonces en la microscopía y esa es una topografía y acá es una paquimetría entonces acá por ejemplo esta es la paquimetría para ver el grosor de la córnea esta es una microscopía donde vamos a ver las células endoteliales las células endoteliales son como células hexagonales una monocapa y son células pequeñitas como un panal de abejas que cuando se van perdiendo lo que sucede es se pierde una y la del costado prácticamente crece y ocupa el lugar entonces ustedes van a ver que estas células ya han disminuido y estas mucho más esto es lo normal y vamos a ver nosotros de que también igualmente medimos el espesor de la córnea que es muy importante para poder ver si es que hay edema si es que este paciente tiene alguna disfunción o de repente está asociado también a glaucova y esto es lo importante de la microscopía porque sabemos que el deterioro endotelial normal de lo que ocurre anualmente es de 0.6 a 0.7 por ciento anual hay un deterioro también posquirúrgico de 6 a 29 pero ahora con las técnicas quirúrgicas esto ha mejorado muchísimo entonces ya estamos hablando prácticamente de un menos de 10 por ciento y esto es importante porque tenemos que tener un recuento endotelial óptimo para poder entrar miren recuentos de 400 a 700 células ya son producen pérdida definitiva de la transparencia corneal entonces ¿qué significa? si ustedes entran en un paciente hacerle una cirugía de catarata con 700 células ustedes por más cirugía maravillosa que tengan van a perder el 10 por ciento este paciente por más cirugía exitosa que ustedes tengan ya no va a ver ¿por qué? porque está en el límite ya está en una condición que no es la adecuada justamente dentro de lo que asegura la transparencia corneal nosotros generalmente siempre para tener un límite seguro tiene que ser por encima de 1500 células debajo de 1000 células ya prácticamente el paciente debe conocer y saber que las posibilidades de que el paciente vea son pocas porque no va a ser por el factor de que la cirugía no esté bien hecha sino que la cornea ya no mantiene la transparencia y por lo tanto el paciente no va a ver por eso en muchos casos lo que se hace cuando son pacientes ya con alteraciones corneales severas o con queratopatías lo que se hace es un trasplante corneal lamentablemente en nuestro país estamos muy atrasados con respecto a los trasplantes porque la gente no quiere donar eso es realmente terrible y nosotros tenemos que mantener siempre la educación para poder ayudar a nuestros pacientes para que puedan entender que no hay no hay realmente acto más grande y un acto realmente de desprendimiento y de amor de dar realmente nuestros órganos ustedes en su DNI me imagino habrán puesto sí yo tengo mi DNI donde dice cualquier cosa yo dono mis órganos y puedo favorecer a alguien y lamentablemente por cuestiones culturales hay mucha gente que no quiere hacerlo y es triste porque nosotros tenemos una lista de espera de pacientes esperando córnea de tres años cuatro años cinco años y muchas veces tienen que ahorrar mucho dinero para irse a la parte particular donde sí hay la posibilidad de poder exportar córneas de que vienen de Colombia que vienen de Estados Unidos para que el paciente pueda mejorar pero nos faltan leyes justamente que puedan ayudarnos para que estos pacientes puedan recuperar su visión porque la córnea es el tejido más generoso que pueda haber y es el tejido que tiene menos cantidad de rechazo en lo que se refiere a trasplantes ecobiometría que es la medida de lente intraocular cada uno de ustedes tiene una medida diferente porque va a depender de su córnea va a depender de la profundidad de la cámara anterior va a depender de la longitud axial del tamaño de su ojo todos tenemos tamaño de ojo diferente todas nuestras estructuras son diferentes nadie es igual a nadie entonces por lo tanto estos exámenes son personalizados para que cada uno pueda tener su lente intraocular el que le va a corresponder y que sea exacto y como les había comentado acerca de la ecografía esta es la ecografía yo tengo que estar segura de que si tengo una gran opacidad en el cristalino ese es el cristalino y no me permite hacer un fondo de ojo ni ver cómo está la retina ni el nervio óptico yo tengo que estar segura de que el nervio óptico está bien que la retina está pegada que no hay tumores que no hay hemorragias y puedo decir señor vamos a operarle y el pronóstico es bastante bueno pero siempre recordarles que no hay nada en la vida que no tenga un riesgo por eso es que siempre se les hace firmar su consentimiento informado conociendo los riesgos ¿cuáles son los riesgos? nadie está libre de una hemorragia nadie está libre de una infección entonces son los principales riesgos ¿no? e igualmente de que de repente este cristalino no esté bien sujeto y que haya de repente una alteración sonular y por lo tanto no tengamos el espacio la cápsula no nos permita colocar el lente intraocular entonces todo eso son cosas que podrían suceder y que el paciente debe conocerlas esta es la topografía corneal donde nosotros básicamente tenemos que estar al tanto de los queratoconos ¿no? alteraciones de la córnea que son importantes para el éxito de nuestra cirugía y estos son todos los lentes como les había comentado los lentes intraoculares son personalizados y es para cada caso entonces tenemos desde lentes monofocales que es para poder ver de lejos tenemos lentes monofocales premium que nos permiten una profundidad es decir ya no son monofocales solo de lejos sino también de intermedio tenemos el multifocal que nos permite una visión de cerca de lejos e intermedia tenemos los tóricos que son aquellos lentes que se van a usar en los pacientes con astigmatismos altos así como ponemos un cilindro cuando estamos haciendo una medida de vista igual estos lentes también tienen el cilindro ya incorporado para que podamos corregir el astigmatismo igualmente tenemos algunos lentes especiales que son para diferentes patologías cuando son pacientes que tienen problemas de mácula lentes acomodativos que se usan justamente para la presbicia y tenemos una gran cantidad de lentes que realmente son como les comentaba personalizados para cada paciente y estas son justamente las cataratas estos son los cristalinos que antiguamente se extraían porque como les decía teníamos la cirugía extracapsular y entonces lo que hacíamos era sacar el cristalino y totalmente completo porque hacíamos una incisión prácticamente de 10 milímetros y se ponía suturas y luego de eso las suturas se cortaban para que el paciente nuevamente pudiera volver a ver hoy por hoy ya tenemos la tecnología aumenta ha mejorado muchísimo la cirugía de catarata es una cirugía ambulatoria es una cirugía que dura 20 minutos y donde cada día los riesgos son mucho menores y esto es un poquito lo que yo quería compartir con ustedes muchísimas gracias muchas gracias doctora